Música Ojo menos en el cielo de una noche fría La lloró porque me hablaban, yo no veía Tienes cuantos años, pregunté De repente con una excusa le invité un café Ojo negro me decían yo no te conozco Ay tranquila, mi vida se observa un poco ¿Qué le digo ahora? Yo no sé Una luz se envía de pronto y pensé Que te encuentro casual, no era casualidad me acerqué Cuenta la historia que a mi encuentro volvió Una casa llena de gente, ya casi a las dos Cuenta la historia que a mi encuentro llegó Algo retrasada y nerviosa mirando el reloj Ojo negro se encontraba al cabo de unas horas Apretada y bailando una canción de moda El ambiente oscuro me indicó Que el espacio se hacía muy grande y que yo Si queriese pasar esta noche en los dos, ¿por qué no? Cuenta la historia que a mi encuentro volvió Una casa llena de gente, ya casi a las dos Cuenta la historia que a mi encuentro llegó Algo retrasada y nerviosa mirando el reloj Amor Amor Lincos ojos negros vi en ti Negros como el cielo de una noche oscura En que te conocí Amor Lincos ojos negros vi en ti Cariño Yo te quiero vida como el cielo Amor Lincos ojos negros vi en ti Cuando me miraste con tus lindos ojos Yo te presentí acerca de mi Amor Lincos ojos negros vi en ti Y yo por eso me vuelvo loco cuando me miras así Amor Lincos ojos negros vi en ti Amor Amor Lintos ojos negros, vi en ti A las seis es la cita, cosa buena No, no te olvides de mí Amor Lintos ojos negros, vi en ti Reloj No marques las horas que mi amor no llegó Amor Lintos ojos negros, vi en ti A pesar que te trataste, te esperé Con muchas ansias, mi amor Amor Lintos ojos negros, vi en ti Unidito los dos, pasaremos Una noche de amor